Dicen que uno cuando debe comprar un equipo de sonido, uno tiene que buscar algo que eleve la calidad del sonido y de la música que uno va a escuchar. Bueno, este equipo lo hace, literalmente. Soy Wilton Vargas de Tecnético.com y señores, uno encuentra cosas únicas aquí en CES 2016 y una de ellas es esta bocina muy particular que es Bluetooth y como ustedes pueden ver y al principio del video lo demostramos, esto es una bocina que flota. Bueno, les explico cómo funciona. En la parte de arriba es una bocina Bluetooth que se conecta obviamente a cualquier dispositivo Bluetooth que tenga para reproducir la música, etc. En la parte de abajo, esto es lo que hace la diferencia para un buen sonido, un subwoofer, una bocina dedicada o un altavoz dedicado para reproducción de sonidos bajos que pues entonces con 10 watts de potencia junto con los 4 watts que tiene la bocina de arriba, pues entonces te puedes reproducir la música que tú quieras. Viene en 3 colores, va a estar disponible, ya está disponible por 329 dólares y de negro, gris y blanco, definitivamente que la que me gusta más es la gris. Y esta bocina tiene un cargador, tiene dos puertos USB en la parte del frente que puedes utilizar para cargar tu equipo en caso de que sea necesario. Ambos sistemas pues funcionan por supuesto con batería, pero esta bocina de arriba, ¿qué pasa cuando se acaba la batería? Bueno, pues ella desciende solita cuando le queda 20%, la bocina Bluetooth desciende y con unos contactos se carga la batería y cuando está lista pues entonces vuelve y sube para elevar la calidad de sonido a la cual estás acostumbrado. Esta bocina es fabricada por la compañía Mars y se llama la Crazy Baby y de verdad que la compañía se llama Crazy Baby y la bocina se llama Mars, eso es al revés, la compañía se llama Crazy Baby y la bocina se llama Mars. Así que puedes obtener por supuesto más información en su website. Para Tecnético.com desde esta inusual bocina Bluetooth aquí en CES, en la cámara nuestros compañeros Raúl López y Wilton Vargas.